Iniciando una ronda de encuentros junto con la ANSES y el gobierno de la provincia para acercar a las vecinas y vecinos santafesinas y santafesinos que son beneficiarios del sistema previsional argentino con algunos de los aportes en esta red de comercios que otorgan beneficios, descuentos y promociones en sus compras. Por eso la idea es dar a conocer al máximo estos programas del gobierno nacional hacia el sector comercial santafesino y poder empalmar todas las acciones de fomento al comercio y al consumo que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial estamos llevando adelante. Así que esta es la primera de una ronda que vamos a hacer con distintas entidades representativas del sector comercial y bueno, en un momento donde sabemos que hay que llevar adelante muchísimas acciones para que el sector comercial se reponga de una situación muy difícil y bueno, eso es en lo que estamos coordinando el gobierno nacional y el gobierno provincial. Bueno, hoy lo que estamos haciendo es presentando y convocando a los distintos sectores del comercio de la provincia de Santa Fe para que se sumen a nuestro programa beneficios que es un programa que por un lado lo que busca es incrementar el poder adquisitivo de los beneficiarios de nuestras prestaciones y por el otro también potenciar el volumen de venta y el consumo en los comercios que se adhieran de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, estamos empezando a convocar a los comercios para que se adhieran, ya hay más de 250 comercios adheridos en la provincia de Santa Fe, pero queremos verdaderamente llegar a todos y a todas, especialmente a los comercios de cercanía, por eso resaltar la importancia de este trabajo en conjunto que hacemos con el gobierno de la provincia de Santa Fe, particularmente con Juan Marcos Aviano, el secretario de Comercio, para convocar juntos a todos los sectores comerciales y de esa manera poder cumplir con estos objetivos.